Una pregunta que también siempre me hacéis es, si me quiero dedicar a la ciberseguridad debería hacer DAW, DAM o ASIR, para quien no sepa lo que es esto, DAW es desarrollo de aplicaciones web, DAM es desarrollo de aplicaciones multiplataforma y ASIR es administración de sistemas en red, son los tres tipos de superiores que existen ahora mismo, creo que hay alguno también ya de ciberseguridad. ¿Yo lo recomiendo? Pues a ver, depende, es que todo depende siempre, yo a mi punto de vista yo pienso que sí, porque yo antes de ser pentester como tal, antes de dedicarse al pentesting recomendaría, lo ideal sería tener como un poco de bagaje en programación o por lo menos un añito, añito y medio de programador como muy mínimo antes de dedicarse al pentesting, yo sí que lo recomendaría, es más, pillas la base y sabes cómo funciona la programación por detrás, sí, luego puedes aprender scripting, puedes aprender bash, puedes aprender python, lo que sea, pero yo siempre recomiendo que paséis por un superior, ese superior trabajáis un añito o añito y medio de programador, mientras trabajas de programador te preparas para ser pentester, sacándote certificaciones, estudiando un máster de ciberseguridad, lo que sea, ¿por qué? porque luego ya cuando vayas a utilizar herramientas, cuando ya estás haciendo pentesting utilizas un montón de herramientas todos los días, si eres programador o has sido programador sabes cómo funcionan esas herramientas por detrás, entonces eso te permite entender muchas cosas y aparte que si eres programador también te permite hacer tus propias herramientas el día que te haga falta para algo en específico que tú utilices en esa empresa o una metodología que utilices en esa empresa en específico que no haya una herramienta y tú puedes crearla y automatizarte mucho más el trabajo, ya no sea solo en ese ámbito sino en todo, es decir, muchas veces está muy bien en crearse sus propias herramientas porque quieres que a lo mejor las cosas te salgan de una manera en específico que las herramientas que ya existen no te lo dan, aparte de eso que también puedas crear tus propias herramientas te da una visión mucho más global de cómo funciona todo por detrás, entonces para mí yo sí que recomiendo por lo menos tener un superior de programación aunque sea ASIR porque en ASIR también después te puedes dedicar a la administración de redes o a montar redes y demás y tienes un espectro mucho más amplio cuando ya eres pentester de cómo funciona todo por detrás y cómo son las herramientas que estás utilizando entonces yo sí que te lo recomendaría